Una, agradecerles a su familia. ¿Por qué? Porque su familia les ha dado la confianza, el apoyo y el amor, sobre todo el cariño, para que ustedes sean campeones y sean líderes. Dos, a los maestros, porque a veces son muy duros, lo tienen que ser. Porque son los que te van a dar la técnica, pero también te van a dar la formación y la educación y el trabajo a la mente y físico. Y tres, a ustedes, porque realmente mucho ha dependido de ustedes, de su esfuerzo, de su trabajo, de su tenacidad, de su perseverancia, de su actitud de ser y estar donde están ahorita. Tienen ya un gran paso, faltan muchos pasos más. Entonces, ahorita viene una competición nacional y eso te hace más grande, porque te enfrentas a otros jóvenes de otras partes de la República, que también van con la mentalidad o la actitud de ganar. Lo importante es competir. Yo sé que ustedes van a ganar, pero lo van a hacer teniendo esa voluntad. El hecho de que compitan ya es un gran paso, porque eso les va a ir dando más formación y más fortaleza a su carácter, porque lo que hay que fortalecer es el carácter. Eso es lo que te da el deporte, la disciplina y cualquier actividad que uno haga en la vida. Y decirles también que el Estado de Sinaloa, el gobierno del Estado de Sinaloa, nosotros tenemos las becas mejor pagadas a los deportistas, pero también les vamos a dar buenos premios, incentivos a quienes ganen. Y decirles lo que siento, que estamos tan orgullosos de ustedes, que de verdad en cada joven que ustedes representan, son líderes en nuestra comunidad. Ustedes son fuente de inspiración para muchos jóvenes, o quisiera que fueran más fuentes de inspiración para toda la juventud de Sinaloa. Aquí hay, como dice Paola, un trabajo arduo, una entrega, unos entrenadores motivadores, unos papás que los han apoyado, impulsado, que han creído en ustedes. Y todo eso estoy segura que se verá reflejado en estas próximas Olimpiadas. Hoy es un día muy especial, porque hoy damos el inicio, el banderazo, de lo que va a ser un mes y medio de muchas emociones que vamos a vivir a través de cada uno de ustedes. A partir del primero de mayo, ustedes, nuestros deportistas, lo mejor que tenemos en el Estado de Sinaloa, van a participar en siete diferentes sedes, en esta Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada, en donde siempre ponen muy en alto el nombre de nuestro Estado de Sinaloa. Una vibra tan bonita que cada uno de ustedes, la verdad, nos hacen vivir a nosotros como funcionarios de gobierno, porque ponen muy, muy en alto el nombre de Sinaloa. Quiero, antes que nada, agradecerles por todas esas emociones que estoy segura vamos a vivir, porque va a ser un mes y medio en donde ustedes van a competir con lo mejor que tiene el país. Lo único que puedo decir es que me comprometo, señor gobernador, junto con todos mis compañeros, a poner en alto el nombre de Sinaloa en estas justas nacionales, a dar el máximo esfuerzo de nuestras capacidades, para así poder traer el mayor número de medallas para el Estado. Muchas gracias, señor gobernador, por todo el esfuerzo que ha hecho usted para que los resultados nos favorezcan según lo planificado y el sueño personal de cada uno de nosotros se haga realidad. Sé que todo el apoyo que nos ha brindado y nos seguirá brindando será reflejado con muchas medallas para Sinaloa. Ahí se está tomando la fotografía. Agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan en este importante evento. Acompañado de la señora Rosy Fuente Dordaz, se entrega la bandera y que se escuche el aplauso, desde luego. Aplausos. Aplausos. Aplausos.